Omar Rayo, uno de los artistas más importantes de Colombia y oriundo de Roldanillo Valle, murió el 7 de junio de 2010. En el año 2006, un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira llegaron a su museo en busca de una exposición del maestro. Allí comenzó a gestarse la donación por parte del artista de uno de sus proyectos, una maqueta que está siendo elaborada como arte público en uno de los espacios de la Facultad de Artes de esta universidad. Tendríamos que empezar por mencionar a aquellas personas que progresivamente establecieron el contacto con el maestro, que posibilitaron la visita del maestro y que a través de ese ejercicio él se enamorara de este espacio y de la labor de los artistas, de lo que hacemos los artistas. Una vez oficializada esta donación, se inició el proceso de búsqueda de recursos para que un grupo de artistas y docentes de la facultad empezaran a materializar el diseño dejado por el artista. El proyecto está siendo liderado por la Vicerrectoría de Investigación, en cabeza de Germán López, y asciende a los 45 millones de pesos. Es un trabajo en lámina de una pulgada y finalmente el peso de esta estructura, de esta escultura, se aproxima como a cuatro toneladas y media. El trabajo deberá responder a las búsquedas que el maestro aplicaba a su trabajo pictórico, en cuanto a lo geométrico y lo óptico, construir ambientes tridimensionales a partir de lo bidimensional. Él decía con frecuencia que su pintura era una escultura. Este será quizá el reto más ambicioso de este proyecto. Si retomamos entonces cómo se suscita la materialización de este trabajo, me remito a ese momento en que el maestro nos visitó y cómo él mismo fue quien se apropió de dar la especificación dónde debía ubicarse la obra. El maestro, por su gran dominio y sensibilidad frente al espacio, yo creo que escogió un sitio muy acertado. Nosotros que tuvimos la oportunidad de ejecutar parte de ese proceso, es decir, la etapa final pictórica, en el momento del emplazamiento con la grúa, que eso también fue algo de admiración por parte de todo el que transitaba por aquí, nos dimos cuenta que el maestro sí fue muy acertado porque mirándolo desde distintas distancias, desde distintas direcciones, el foco que va a generar la escultura es el más idóneo. La inauguración oficial de esta obra se llevará a cabo el 14 de febrero a las 5 de la tarde en la Facultad de Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira, según información suministrada por uno de sus coordinadores.